Ella Todavía me ama Yo la noto en su cara Que nunca me has olvidado Ella Me complacía con todo Pero yo sí fui tonto Te necesito junto a mí Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Me gustaría estar contigo para ser feliz No olvidemos todo ese triste pasado Te amo, me amas, te amo Tú sabes que te quiero Que por ti vivo y muero Eres la mami que me da todo lo que deseo No quiero perder tu amor Quiero vivir contigo Amarte y besarte Y darte mi cariño ¡Suscríbete al canal! Siempre te he tenido en mi mente No he podido olvidarte Por más que he tratado Sé que en mi vida he fallado Pero soy ser humano Te necesito junto a mí Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Me gustaría estar contigo para ser feliz No olvidemos todo ese triste pasado Te amo, me amas, te amo Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Que por ti vivo y muero Eres la mami que me da todo lo que deseo No quiero perder tu amor Quiero vivir contigo Amarte para siempre Cuidarte mi cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!